Lo recuperamos por teléfono al diputado Bastía. Diputado, ¿hay o no hay una persecución para Marcelo Zahín? ¿Son infundados sus dichos? Bueno, primero, lo que él diga acerca de persecución política y demás corre por su exclusiva cuenta, ¿me entiende? Yo entiendo que en su mecanismo de defensa él plantee distintas situaciones y es lógico que pueda decir y manifestar lo que quiera. La realidad es que los hechos que se le imputan a Zahín proselitismo político, que le está vedado a cualquier funcionario judicial y el MPA está dentro de la justicia, pero aparte también en la ley del MPA está contemplado esas incompatibilidades, el artículo 89 de la Constitución es muy claro. Primero, usted recorra la provincia y en cualquier lugar y mire si los jueces andan haciendo propaganda, promoción política, comentarios a favor de un candidato, difusión, no lo va a encontrar. Y si lo encontrara le va a pasar lo mismo a que a Zahín, porque no pueden hacerlo, se les va a efectuar un cargo de realizar actos y hechos incompatibles. Está claro que Zahín nunca negó en la Comisión lo que hizo en sus redes sociales. ¿Y por qué en sus redes sociales? ¿Y por qué en el modo habitual que tenemos hoy de expresarnos los ciudadanos? De hecho, las campañas políticas se desarrollan mucho más por las redes sociales, los medios electrónicos, que la forma histórica que la conocíamos hace 30 años atrás. Está claro eso. Entonces, él ayer, en la reunión, fue una reunión muy extensa, muy buena, importante, con muchísimo respeto, donde él pudo exponer todo el tiempo que consideró, habló su abogado, que hizo planteos técnicos, muy mirado del derecho administrativo, y esta es una cuestión que analiza la Comisión de Acuerdo, es una comisión que evalúa cuestiones jurídicas, pero vinculadas a lo político. Está claro eso. Entonces, los legisladores hicieron sus preguntas, lógicamente que descarto totalmente que haya persecución, porque no hay persecución a nadie. O sea, tenemos real dimensión de lo que significa decir persecución. Estamos en un Estado de Derecho. Nos podrán gustar más o menos algunas cuestiones en el país, en nuestra provincia. Yo soy opositor, pero no puedo decir que en esta provincia hay persecución. Y puedo decir que hay discriminación en actos de gobierno que tienen que ver, qué sé yo, con determinadas áreas del gobierno provincial. Pero de ahí a hablar de persecución, creo que una chicana propia de un mecanismo de defensa, y descarté a lo que está ahí. El único acto que desarrolló en todo este expediente, en las distintas instancias que tuvo, fue la visita de ayer, porque él no afectó descargo escrito en su momento, no ofreció pruebas en su momento, no produjo ninguna prueba, él no cuestionó nada. Tuvo su momento, no lo hizo, fue notificado en el domicilio donde corresponde, que es el de su trabajo, en uno que constituyó en Rosario, que no debía constituirlo, pero igual nosotros cumplíamos con todos los ritos a los fines de evitar cualquier planteo de indefensión. O sea, él tuvo todos los mecanismos para defenderse. Y nunca negó lo que se le imputa. Entonces después dice, mi suerte está echada, y bueno, son comentarios. Diputado, ¿cómo sigue esto a partir de ahora? ¿Se le va a iniciar un proceso de sanción? Bueno, nosotros estamos en la parte final, siempre en un expediente que se lleve adelante. En la comisión de acuerdo a la entrevista, es el punto final, en este caso el descargo personal, la presencia personal, el último, en ese caso el proceso acusatorio, es la evaluación de la conducta, es el punto final. Después de esto, lo que queda es que la comisión dictamine, efectúe un dictamen, el dictamen puede ser un dictamen que pida sanción, un dictamen que no pida sanción, y hay distintos niveles de sanción. Ese dictamen, la más alta, lógicamente, es la destitución. Claro. Pero ese dictamen de la comisión de acuerdo, por sí solo, no causa efecto. Eso se eleva a la sesión conjunta de ambas cámaras, y digo claramente, sesión conjunta, no es lo mismo que asamblea. Asamblea es la totalidad de senadores y diputados, y la mayoría de esa totalidad constituye el voto afirmativo y negativo. En cambio, sesión conjunta, se necesitan que ambas cámaras tengan quórum, y que ambas cámaras tengan su mayoría. Eso cambia el formato de votación, porque lógicamente la Cámara de Diputados somos 50, y la de senadores 19. Es decir, el próximo paso, emitido el dictamen, que estamos trabajando en la elaboración del mismo, se eleva a la comisión, a la sesión conjunta, que es convocada por la señora vicegobernadora. ¿Y qué plazos se barajan, diputado? No, no tenemos un plazo urgente. Si bien tenemos plazo para emitir dictamen, no es ilimitado, pero lógicamente estamos trabajando. La idea nuestra es tenerlo terminado el dictamen. No es un tema sencillo, es un tema que lógicamente nosotros somos 12 los integrantes, todos opinamos, todos en la redacción del mismo, porque no, no es decir, ah, ¿qué hacemos con esta persona? No, 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 acá hay un expediente, nosotros no estamos analizando una persona, nosotros estamos analizando un instrumento legal, un expediente, un trabajo que se llevó adelante a partir de una denuncia de determinados cargos contra Zahín, que es la violación del artículo 81 de la Constitución. Y en ese esquema, lógicamente, los legisladores tenemos una opinión, pero después ¿cómo se plasma esta opinión? ¿Cómo se redacta el dictamen? Seguro. Porque hay que fundar toda opinión, la opinión tiene que ser fundada. Entonces, hoy estamos trabajando en toda esa estructura del dictamen que generalmente es lógico, todos miran los renglones de la resolución, pero lo más importante está encontrando la fundamentación a lo que uno resuelve. Seguro. En eso estamos. Diputados, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo y que tenga buen día. Bueno, le agradezco y bueno, no hemos tenido suerte con la comunicación, supongo que debe ser problema mío porque, bueno, suele haber problema en el lugar que estoy. Les pido disculpas, les agradezco su atención. Gracias, hasta pronto.